Tus ojos me están mirando, me estás amando Tus manos me están tocando, me estás amando Tu cuerpo me está rozando, me estás amando Tu boca me está besando, me estás amando Cada momento del día me estás mirando, me estás tocando Me estás rozando, me estás besando, me estás pensando, me estás amando Tu boca me está besando, me estás amando Tu mente me está pensando, me estás amando Tus ojos me están mirando, me estás amando Tus manos me están tocando, me estás amando Tus ojos me están mirando, 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 me estás mirando 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 Cada momento del día me estás mirando, me estás tocando, me estás rozando, me estás pensando, me estás amando, tu boca me está besando, me estás amando, tu mente me está pensando, me estás amando, tus ojos me están mirando, me estás amando, Tus manos me están tocando, me estás amando Cada momento del día me estás mirando, me estás tocando Me estás rozando, me estás besando, me estás pensando Cada momento del día ¡Gracias!